Como les digo, el ABC de las importaciones es fácil, activa tu padrón de importadores o activa tu permiso para importar, depende de donde nos veas, le van a llamar de diferente forma. Pero la mayoría de los países de la TAM o Latinoamérica, tienes que tener un padrón de importadores o un permiso para importadores, ¿sale? Ese es el primer requisito. Segundo, existe la figura de agente banal, agencia banal o agente de aduanas, que es diferente a las aduanas. Es un particular que te va a ayudar con tu despacho si son vía terrestre o marítima y vía aérea tienes la opción aparte de paqueterías o agente banal externo, ¿sale? Y tercero, tienes que tener las fracciones arancelarias de los productos. Las fracciones, por ejemplo, hablando ahorita de México, son las que nos van a determinar qué impuestos vas a pagar para importar el producto. Ojo, el IVA es un impuesto que se paga por lo general todos los productos, pero para importar hay un impuesto de importación, que así le vamos a llamar, impuesto de importación. ¿Sale? No me quiero meter con más tecnicismos. Esos hornos electrónicos deben ser de la 85... Mira, aquí están. Recuerden que clasificar eléctricos o electrónicos del capítulo 84-85, maquinaria, son capítulos muy difíciles de clasificar. No es tan sencillo como clasificar productos de gimnasio, productos de plástico, productos de madera. Pero con la información que nos das, que son hornos eléctricos para cocina, que dice hornos eléctricos industriales o de laboratorio, y que son los que funcionen por inducción, ópera de dieléctrica y demás aparte, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Vamos a ver aquí si aquí pueden ir tus hornos. Lo que me choca un poquito es la definición de horno eléctrico industrial, fíjate, o de laboratorio. No creo que vaya aquí, debe ser de la 84 entonces, fíjate. Vamos a irnos a la 84. No, creo que sí están ahí, no, sí, sí. Ok, la 84 son los hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incendiarios que no sean eléctricos. Vamos a ir con la 85-14, hornos eléctricos, va. Hornos de resistencia, aquí depende el tipo de horno, fíjate. Vamos a ver qué requiere la fracción, va. No, fíjate aquí, no creo que sea de este tipo, los demás. Ok, hornos para panadería o industriales análogos. ¿Qué tipo de horno es? A ver... Horno eléctrico para cocina, para cocina. Vamos a pensar, es que dices, hornos eléctricos para cocina, que son como tipo hornos para panadería o industrial análogos, dice. Análogos, ¿sale? Y no trae, no trae nada aquí, de permisos, perdón. Si lo mandamos a los demás, tampoco trae nada. Aquí están los demás hornos para panadería o industriales, también. No trae nada. Vamos a irnos a los demás. Al parecer esos hornos no traen, no trae nada, ¿no? No creo que tengas problema con esos hornos, este... Florida. Quiero comprar 100 hornos eléctricos para cocina. No trae nada, fíjate. Por el tipo... Como no te marca nada, no veo ningún problema, la verdad. No te marca norma, ni siquiera. Si no te marca aquí, no te marca nada, ¿sale? Nada más que mi problema es ahí que tendrías que tener un... Si los vendes así, no sé qué tan fácil sea que los vendas con el tipo de conector, este... Enchufe europeo, porque... ¿Cómo se llama? Nadie tiene, según yo, ese tipo de entrada. Nomás tendrías que comprar un... ¿Cómo se dice? Un convertidor, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Este, no te voy a mentir. Este, y listo. Cocina pasteles, pavo, etc. No son microondas, ¿verdad? Son hornos. Si son hornos, no veo ningún problema. Ahí va la fracción. Aquí dice hornos eléctricos, industriales o de laboratorio. Y creo que funcionan por inducción, operación eléctrica, demás... Y ahí dice... En todo caso, irán a los demás hornos. Hornos para panadería o industriales. Dice hornos para panadería o industriales análogos. Entonces, irán a los demás y no veo... No hay requisito. No hay requisito para importarlos, ¿sale? Ojo, no estoy viendo las imágenes, no estoy viendo la información. Para clasificar mercancía, te la debe clasificar tu agente aduanal. En este caso, tendrías que mandar por correo a info.com.mx, fotos, link, cartas, fichas técnicas del producto, para confirmar la fracción. Con la pura descripción que tenemos, yo lo mandaría ahí al 85, al capítulo 85, partida 14, hornos eléctricos, industriales o de laboratorio. Y lo mandaremos a los demás, ya que menciona hornos para panadería o industriales análogos. Y como bajo no va a ser ni hornos para panadería ni industriales, los mandamos a los demás. Y listo. Pero sería bueno confirmarlo. Ahora, esos hornos yo no creo que los vayas a mandar vía aérea. Son un chingo de hornos, vas a mandarlo vía marítima. Entonces, mándame un correo. Ojo, yo, mi criterio. Porque ahorita estaba viendo alguien que da unos cursos, etc. Sacando costos de productos que yo no mames. Así no se sacan los costos del producto. Dice, te cuesta 9 pesos y se vende 99 en Amazon. 90 pesos de utilidad y considera que te vas a pasar 50, 40 pesos de la importación y todo lo demás. Te quedan citando yo. Así no se sacan los costos. ¿A qué voy? Mandas correo a tu agente aduanal. Confirman 100% la fracción de arancelaria. Te hace una corrida o una cotización aduanal. Y te van a decir, ah, mira, el costo de tu producto en FOG con tu proveedor. Más los gastos de importación ya he puestos en tu domicilio. Te va a salir tanto. Sumas, sacas tus costos de venta y tú ves si te es factible o viable la importación. Y la venta del mismo. Sin antes hacer eso, yo no considero que hagas la importación. Porque puedes llevarte la sorpresa que no sales en costo. Como un comentario, Florida. ¿Sale? Saludos. 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 Saludos.